La pandemia nos da un respiro, pero que no sea el último. En este Carnaval 2022, disfruta Manta con prudencia. Regresamos con la primer función de cine a orillas del mar en este 2022. Una película para iniciar la temporada playa. Este miércoles 23 de febrero a las 19 horas en Playa del Murciélago. Disfrutamos el Lee Wiki con la tercera edición de Moto Fest. Exhibición de motos Harley Davidson, DJs, modelos y música. Todo esto del 26 al 27 de febrero, desde las 10 de la mañana en Playa del Lee Wiki. Del 26 al 28 de febrero, Los Esteros, Tarqui, el Murciélago, Las Piñas, San Mateo, Santa Marianita, Lee Wiki y San Lorenzo. Disfrutarán de activaciones de DJs de 10 de la mañana a 17 horas. Ven y disfruta Manta. La artista ecuatoriana Mirela Cheza llega este 27 de febrero a la playa de Tarqui. De 10 de la mañana a 16 horas en el gran festival artístico Tarqui. Las noches del 26 al 28 de febrero, Plaza Cívica, Plaza del Mar y Maleconicénico disfrutarán de grandes artistas en las noches de talentos. Nos seguimos consolidando como la capital del deporte. Del 19 al 27 de febrero, el torneo de fútbol playa, Copa Centenario, llega a Playa del Murciélago durante todo el día. Asimismo, el festival de deportes de playa, balonmano, voleibol y fútbol, del 26 al 27 de febrero en Playa del Murciélago. Los motores escucharán rugir en Motocross 2022. Este 27 de febrero, 9 de la mañana, pista del terminal terrestre. Y cerramos la temporada con un gran espectáculo en el cielo. Un show de drones este 28 de febrero a las 21 horas en las letras de Manta. Ven y disfruta esta gran ciudad, con eventos de entrada totalmente libre, en espacios bioseguros. Recuerda el uso de la mascarilla. En este Carnaval 2022, disfruta Manta con prudencia.